... Bueno, básicamente, el proyecto se llama Algoritmos de Sistemas Sonoros es muy autoreferencial, digamos autodenomina y es exactamente lo que dice que es. Yo empecé trabajando, hará un año más o menos, basado como en el interés de superponer o trabajar la frontera entre lo orgánico y lo no orgánico. Pasó un poco en el texto de Cyborg y de Donna Haraway, por ejemplo, con ciertas teorías de género que abordan esas situaciones específicamente. Y bueno, en base a eso desarrollé dos o tres proyectos, uno de monofología de mar, monofología sonora de mar. Surge este proyecto que es, yo canto, soy performer, un grupo buenísimo y solo. Entonces, empecé por trabajar sonidos de animales con mi voz, o sea, generar sonidos de animales con la voz. Un poco es parte de un proyecto que se llama ficcionomía y la idea era como surge, se cristaliza como termina en una cátedra de la facultad, pero surge previamente tratando, digamos, de hacer como una especie de parodia y chiste a los sistemas taxonómicos, ¿no? de cómo la ciencia llega a la naturaleza, la aprende, la clasifica, la estructura de una manera que le sirve a su discurso, y en base a eso crea un saber. Crea un saber y crea una forma de instrumentarlo. Entonces, bueno, como... Hay bastante... Esto, por ejemplo, es parte del proyecto. El proyecto, básicamente, son unas setenta grabaciones que están clasificadas de esta manera. O sea, soy yo con mi voz solo. Está un poco también como... Hay discos específicos que editan biólogos y departamentos de biología, de universidades generalmente, o también organizaciones que trabajan con el medio ambiente, que lo que hacen es un catálogo de sonidos de ciertos animales de tal lugar. Entonces, bueno, la idea era como... tratar de tomar ese formato y catalogar, en base a las organizaciones de voz, cómo iba surgiendo... cómo iba surgiendo... en las performance... Esto. Tienen dos partes. La primera es esta específicamente, que genera los sonidos de los animales, y la otra es ya un poco casi entrando como en una especie de juego ficcional, que es un chancho, caballo de madera, si no... de madera, si no... de madera. De madera. Y en base a esto se desprende como... la situación también de generar un algoritmo de triunfo real es que estructure estos sonidos y cree una selva ficcional, desde el punto de vista sonoro. Entonces, me pongo... a trabajar con eso, y estructuro esta como segunda parte del proyecto que trabaja de esta manera. Este fue el municipio... me salió... me salió... me salió esto... y... me salió esto... y... me salió esto... y... me salió esto... de imagen del proyecto también... ee... ee... me salió un poco... el trabajo esta separado de naves, ee... diferentes tipos de mamifros y... ee... 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 lo único que tiene es un retoque de mastering de audio, pero es una cuestión de riesgos ambiente que no... no viene al caso, pero digamos, no están retocados, son todos estos... con la voz, básicamente. Después esto con los residuos, digamos, había... lo que me gustaba interesante era como... ponerse en una frontera en la cual... o sea... todo empieza a ser mentira... y... cuando... todo es mentira... se establece como una especie de base, de parámetro de verdad, o sea... no puede ser todo mentira, no puede ser... todo falso... ee... esto de alguna manera es un animal, que soy yo, digamos, pero también está estructurado de alguna manera, está tratando de dar cuenta de lo que no existe, que son un montón de animales, que sus morfologías sonoras, si bien pueden referirse, o pueden hacer referencia a ciertas... morfologías sonoras de distintos tipos de animales, este... el último... se podría decir que es una especie de... vidillo de madera o algo por el estilo, o los otros son como chanchos pequeños, de unos... cincuenta... cincuenta... tíos... tíos... ee... entonces... con todo ese parámetro de mentira, digamos, de alguna manera, eso ya fija como una línea, en la cual hay cosas que empiezan a quedar afuera... ee... hay sonidos que, de repente, son... demasiado... falsos, o demasiado reales, entonces no van sobre el eje... que... genera como la pregunta... ¿qué es esto? o ¿qué está pasando? o ¿a quién...? ¿se le puede ocurrir? y tú dices... esto... y ponemos ahí... entonces... de esta manera, trabajamos también como por el paradigma científico, creemos un laboratorio falso también, que se llama laboratorio, eh... que trabaja sintetizando a animales, digamos... o sea... yo me baso en que estos animales son reales, eh... porque están... en un disco... que los cataloga, y que dice... que son reales, y que los cataloga como aves, y que dice que este es el ave número 9, el ave número 11, el chancho caballo de mano número 1, el chancho de agua 1, el chancho de agua 2... entonces... también crea un laboratorio ficcional, que lo que hace... es... sintetizar animales... entonces... el laboratorio también tiene como... ciertas aristas... en las cuales... los sueños ya... realmente... empiezan... a salir... como que realmente son más falsos... esto es como muy difícil pensar que es una abeja pasando por un micrófono... pero de alguna manera cumple con ciertas características, que al yo denominarla... como abeja de nylon pasando por un micrófono... lo clasifica, lo instaura... y lo pone... en un ámbito de conocimiento... de quien se acerque a él... como que ha hecho una abeja en algo como... por un micrófono... por ejemplo... después... como estos animales son sintetizados... están también los recibos de las creaciones... que son aún como... más... falsos... como más... falsos... en el sentido... a ver que los pequeños de madera... como decía... este proyecto... digamos... deviene... en... la idea de estructurar... una... selva... y... podemos escucharlo directamente... este es... el algoritmo que... que programé... y que trabaja con todos estos... sonidos... y... que también... genera... mediante síntesis... digital... en tiempo real... todo un... tipo de... animales... que yo no pude crear con mi voz... que son... bichos... como pequeñas... luciernas... eh... que son sintetizados... con un proceso de síntesis... muy simple... ee... bueno... no sé... no podría decir... que... es un complejo... pero... de alguna manera también... el algoritmo... trabaja con... instancias... que son... que... para... no... yo lo he escuchado... pero... ustedes creo... que no... me caño... por... yo... no sé... y 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 desde el punto de vista de la composición sonora, digamos, de la programación para sonido. Pero, o sea, de alguna manera, también tratar de, desde esa base, desde la base de lo maquínico, de lo inorgánico, de lo fuera de eje, de lo antirromántico del laboratorio, estructurar algo que al percepto podría llegar a pasar como una estructura natural. Es obvio que si yo le muestro a un biólogo, o se cae de maduro, que es algo muy falso, digamos. Él lo catalogaría como falso, digamos. No sé, capaz, o sea, hay biólogos y biólogos, no quiero ser malos ni buenos para ningún lado. Pero digamos, alguien que está acostumbrado a escuchar espacios, o a escuchar pájaros, claramente se da cuenta que eso no es un pájaro. Yo no estoy acostumbrado más de lo que cualquiera que vive en la ciudad y va de vez en cuando al campo está acostumbrado a escuchar pájaros. Entonces, yo puedo decir, y bueno, en pos de esa cosa que tiene el arte, yo puedo decir que esto es pájaro, ¿no? Básicamente. De alguna manera es eso. Tenía como otra pista para tratar, pero me parece que... No sé si alguien quiere hacer preguntas, o podemos profundizar en esto, ¿no? Aunque vamos a dar sobre otra cosa. Si quieren escuchar más o menos. ¿El algoritmo al que te refieres que las elecciones, como he encontrado solo al final, son aleatorias? ¿O hay algún tipo de desastrón que vos...? Sí. Bueno, ahí, digamos, en música, supongo que en otros campos se hablará igual. O sea, nunca se habla de aleatoriedad total, como que no existe. Se habla de pseudo-aleatoriedad. O sea, vos generás un, esto que te decía, vos das un marco y dentro de ese marco los procesos que se generan son aleatorios. ¿Entienden? O sea, sí, es aleatorio. Sería la respuesta más corta. La respuesta más larga sería, es aleatorio, pero hay un montón de cosas que yo no quiero que pasen y no van a pasar porque programé para que no pasen. Hay un montón de cosas que quiero que pasen y van a pasar porque lo mismo que programé para que no pasen es lo que me determina que eso suceda ahí. O sea, esto que decía, ¿cómo aparecen los sonidos? ¿Cuánto tiempo de retardo hay entre ciertas especies de animales? Nada, un programa, digamos. Una estructura, una caja. Y adentro, sí, el proceso que se genera es aleatorio. Porque la idea también es que yo eso lo prendo, bueno, esto es un render, digamos, pero yo eso lo prendo y lo dejo andando, no sé, hasta que mi máquina se muera y todo lo que se va a generar nunca volvió, es medio raro afirmar esto, pero nunca volvió a pasar y nunca pasó, pero de alguna manera es uniforme. Disculpa, vamos a mencionar. Sí. Vos dijiste que los sonidos eran originados por todos. Sí. ¿Cómo es el proceso de llegar? ¿Vos grabás tratando de imitar el sonido o de generar un sonido cualquiera y después se distorsiona hasta llegar a eso que escuchamos? Yo practico, digamos, una de mis prácticas, bueno, ya, si puedo que sonar más raro de lo que suena no puedo. Una de mis prácticas es practicar, digamos, hacer sonidos animales con la voz, digamos, parte del sonido de las líneas artísticas que tengo. Claro, exacto, es algo que hago. Así como entreno canto, así como entreno, dice, diferente forma de mi voz para trabajar, para cuando performo, para cuando toco, para cuando grabo, una de las cosas que hago, sobre todo para este proyecto, como un poco más profundo, es generar sonidos animales con la voz. Entonces, yo, en base a eso, hago, grabo, grabo, poné 10 minutos de un cierto tipo de morfología, un tipo de morfología de aves, por ejemplo, ¿no? Que se trabaja con una técnica vocal determinada, por ejemplo. Después grabo eso. Después, digamos, los chances y todo eso se genera de otra forma. Entonces, hago eso, lo grabo, y busco los sonidos que más me interesen, y después cuando los pongo, esto es, la idea es, ese tipo de grabaciones, esos discos en los cuales yo me baso para hacer este disco, un parámetro, digamos, vamos a escuchar un ave de tal lugar, ¿no? Y, bueno, escuchamos 20 segundos, no es 30 segundos, o sea, el ánimo ave, 20, 30, 40, 50 segundos, un minuto. Entonces, lo que yo hago es, si no tengo ese tiempo, corto y pego la performance, a, bueno, le hice un sonido, pero veo que cuando lo estaba haciendo, no reparé en él y profundicé, entonces, tengo tres, ¿no? Hice tres sonidos, bueno, lo agarro y lo corto y lo pego y hago que tenga una duración de... Pero la postproducción es esa, digamos. No sé si te recaní, perdón, ahora le alteré su frecuencia. No, no se altera, la única alteración que hay, por momentos, es compresión. Digamos, algunos tienen un compresor porque hay sonidos que cuando uno trabaja con la boca y es como tan pequeño, por ejemplo, el de las aves, por momentos la variedad de la amplitud de los sonidos no es como mucha y con la compresión lo que logro justamente es como ciertos sonidos que después de un sonido fuerte viene... O sea, nada, la boca hace algo y se desarma después, en milisegundos, pero se desarma. Entonces, ese desarme, si yo lo levanto, me da como toda una estructura también animada. Exacto, claro. Lo único que tiene algunos es compresión. Eso. No, frecuencia no y... No, no hay ningún tipo de proceso, digamos. Sí. Una consulta. ¿Alguna vez pensaste darle alguna instancia visual o interactiva a este escenario, digamos? Sí, sí. Sí, me gustaría. Ahora, digamos, lo que estaba haciendo era... ¿Eh? ¿Cómo lo que está listo? Claro. No, no. No, no. Es que nadie. No, no. No te preocupes. Está bien cuidado. No va a tener que grabar a la gente. No, no, porque bueno, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Me interesa. Ahora lo que estoy haciendo es sistema de espacialización físico. Como estoy trabajando con eso. Eh... De varias maneras diferentes, digamos. Pero como la situación que me interesaba era llevarlo a un espacio físico y que opere ahí y que uno lo pueda recorrer. Después la visual sí, pero yo no la puedo abordar, digamos. O sea, me parece que por ahora tengo como esas instancias y yo no podría abordar esa situación. Pero sí, sí, está dentro de... Está dentro de los planes. Digamos, vos te pedís una bola que yo robaste. Ya, pedís una bola que yo robaste. Ya, pedís una bola. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Aplausos. 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 Gracias.